Nos acompaña en esta mañana nuestra invitada es la doctora Yolanda Pérez Ruiz, ex magistrada de la Corte de Apelaciones. Ahora, doctora Pérez Ruiz, pasemos al campo ya de la Corte de Constitucionalidad. Hay que reconocer que ya fallaron en el sentido de que no puede ser destituida la Fiscal General, salvo lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica. Pero profesionales del derecho han fundamentado las razones por las que sí puede ser destituida. Ellos argumentan que bajo el artículo 175 de la Constitución y los artículos 114 y 115 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, sí procede que la CC tome cartas en el asunto. ¿Cómo lo ve usted? Hoy sí me agarró fuera de base, porque no me acuerdo, ya del tiempo 75, pero ya llegué a él. Aquí, aquí. A mí me parece, y era lo que hablábamos al principio, que... Doctora, aquí tengo ciertas preguntas. Según lo leo, dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución que percibieran mandatos constitucionales anuales y exteriores. Pero, ¿en qué sentido el artículo 14 podría ser lino y exteriores? Porque ahí lo que le está garantizando a cualquier fiscal es que no puede ser deshonestrado si no es mediante un debido proceso que establezca que cometió un delito de lazo. No encuentro. Ahora, doctora... No encuentro cómo. Usted en su primera intervención al inicio del programa decía, como parte de su introducción, que la actual ley fiscal general ha cometido acciones contrarias a la Constitución. Exactamente. Sí. Pero eso tiene que ser de mi... A mí me parece que son del conocimiento común, que... ¿Cómo se llama? El probar. Que eso es así. No está en el cielo. Pero tiene que ser declarado por un tribunal. Aunque a mí me parezca, pues. Y aquí habla de que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Sí. Y no habla de actos. Sí. Ahora, no tengo a la mano la ley de amparo y en los artículos que usted mencionó, pero no recuerdo su contenido. Si usted me hace el favor. Pues, campeón, por favor, usted que... El artículo 114 y 115 de la ley de amparo. Pero, continuando con esto, la Corte de Constitucionalidad, el jueves 19 de octubre 2023, doctora Pérez Ruiz, confirmó que la fiscal general del Ministerio Público, Concelo Porras, no puede ser destituida ni siquiera por el presidente. Y rechazó la inconstitucionalidad que se le presentó. Sí, porque precisamente en base a que hay... Con base, perdón, a que hay una ley que establece cuáles son los parámetros por los cuales ella tendría que dejar el cargo. No conozco mucho el reglamento de la ley orgánica del Ministerio Público, pero según he oído comentarios, podría haber una salida de tipo administrativo que permita esa destitución. No me he dedicado a leer sobre el tema, soy honesta en ese sentido. Pero las personas que me dijeron eso y que se estaba buscando la fórmula para poder hacerlo, insistían en que podría haber salida en una cuestión de tipo administrativo. Ahora, en cuanto a la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad ha sido tan errática, por decirlo de alguna manera, y ha sido culpable de toda la incertidumbre que a nivel constitucional hemos vivido con todos los acontecimientos vividos en los últimos meses. Primero, un tribunal electoral que hizo cosas impensables, que después la dio la cara con las posiciones que asumió, y luego vuelve con decisiones erráticas. Entonces tenemos que dos importantes tribunales de la República nos metieron en una vorágine de incertidumbre en cuanto a la aplicación tanto de la Constitución como de las leyes ordinarias. Ahora bien, en un país como este, todo es posible, doctor. De hecho, los acontecimientos pasados nos probaron que cuando creíamos que ya la cosa estaba mejorando y que ya teníamos una solución, al rato o al día siguiente teníamos otra resolución judicial que nos sacaba de nuestro primario, el primario a calma. Creo que, no sé cómo me saca de mi centro esa situación que alega la Corte de Constitucionalidad en su última resolución, si ellos creen que hubo alguna inconstitucionalidad, que hubo alguna violación a la ley de amparo, que puedan solventarse por la ley de amparo, pues deberían ser quienes le apliquen. Y ellos tienen la potestad de corregir todo lo que está mal. Y eso, como se llama, es la Corte Celestial, se decía antes, ¿no? Y lo sigue siendo. Y ya tengo por acá los artículos, el 114 y 115 de la ley de amparo, doctora, se los voy a compartir. Artículo 114, jerarquía de las leyes. Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Artículo 115, nulidad de las leyes y disposiciones inconstitucionales. Serán nulas de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza. Si los violan, disminuyen, restringen o tergiversan, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen las normas constitucionales son nulas de pleno derecho. Clarísimo. Y esto me sigue generando las mismas dos preguntas de las que hablaba antes. Uno, ¿qué ley se violó? ¿Qué ley peca el ser inconstitucional? ¿El artículo 14? Dos, no nos estamos refiriendo a leyes, estamos refiriéndonos a actos. Sí, sí. Y los actos inconstitucionales, al ser un delito, son conocidos por los tribunales de justicia. Y cuando se trata de un funcionario con derecho a antejuicio, tendrá que irse al antejuicio primero, posteriormente al conocimiento de un tribunal ordinario, y el tribunal ordinario dirá si se va a proceso o no, si condena o no, y las consecuencias naturales de cualquiera de las dos decisiones de los tribunales. Entonces, es decir, tal vez no soy muy lúcida a esta hora, porque no he tomado café, pero no encuentro, de verdad. Me encuentro como la Corte de Constitucionalidad señala esos caminos. No sé, y de verdad, me siento desconcertada. Sí, totalmente. Por acá tengo una pregunta que me parece sumamente interesante, doctora, y se la comparto de un internauta, Julio González. Dice, hay que respetar la ley, pero ¿cómo se puede dormir con el enemigo? Mira qué pregunta más interesante de la suspicacia, la verdad. Yo creo que con el enemigo duermen muchas mujeres, y algunos hombres. Sí. Así es que se puede, se puede bajo determinadas circunstancias, no deseables, indudablemente, y que en ningún punto de vista aconsejo, ni el sentido que le dije antes. Pero creo que ese dormir con el enemigo podría ser en diferentes habitaciones, y de hecho es en diferentes habitaciones. ¿Cómo vayan a relacionarse en el comedor, en la sala? Eso ya, en la cocina, eso ya es diferente. Pero yo confío, y reitero lo dicho anteriormente, que las habilidades del presidente sean puestas al servicio de su gobierno, de Guatemala fundamentalmente, y que pueda resolverse este dilema. Tanto es así que si no, el presidente no estaría invitando a la señora fiscal a una reunión, si él considerara que hay otra forma de hacer una destitución. Ojalá la señora fiscal, a quien tuve la oportunidad de conocer en la universidad, por supuesto, que ya no como mi compañera, porque soy un poquito mayor, pero ojalá por su bienestar personal, no solo físico, sino también emocional, que privilegie el interés de un país que ya no confía en ella, que ya no hay lugar para ella como funcionaria pública, y que sería una forma de disculparse por los errores cometidos, conscientes o inconscientes. No soy yo quien para juzgarla, porque eso se lo dejo a otros, sino que sea consciente en este momento que lo más importante es Guatemala y que su tiempo ya pasó. No, y es interesante de la manera serena como usted lo ve, doctora Pérez, y sin embargo, tenemos que ver el costo político que esto representa. Porque no me voy a dejar mentir, hay muchos medios, o algunos medios, especialmente en redes sociales, los tuiteros y los influencers que quieren ver sangre, ¿verdad? Que exigen que el presidente le diga salga señora, ya no la queremos aquí. Y entonces hay un costo político que también hay que evaluar. Y es, si esta reunión no llega a la salida de la doctora Porras, muchos sectores, ya los estoy oyendo, sí que perdió Bernardo, que nos falló, pero hay que pensar como seres pensantes realmente irracionales, ¿verdad? Que es un juego político y que hay que entender que hay negociaciones. Sí, eso, es que si no negocia el presidente, no podrá sacar adelante con éxito estos cuatro años, también debemos ser conscientes que él no va a terminar con todos los problemas y las lacras de Guatemala. Así es. Él podrá sentar las bases y si me apuran mucho, lo que tiene que hacer es que el gobierno funcione eficientemente y ya solo con eso, solo con eso hemos ganado mucho, pero tenemos que pensar también que es urgente la educación, que es urgente la salud y que para eso también tienen que colaborar los otros entes del Estado, el Congreso y cómo se llama el poder judicial. Ahí hay que poner la mirada también. Ahorita solo la están poniendo en la doctora Porras. No digo que no lo pongan, por supuesto que se la pongan y yo personalmente le digo, doctora Porras, por favor, renuncie. Renuncie por el país y renuncie por usted misma. Pero también no debemos quitar los ojos de jueces que se prestaron al juego político olvidándose de su misión que para mí más que una misión es un ministerio. Porque impartir justicia no es nada más aplicar leyes. A este sí y a este no. Va muchísimo más allá de eso porque sin la existencia de una sociedad en la cual se administra justicia jamás podrá haber democracia. Nunca. Y si no tenemos buenos administradores de justicia tenemos un horroroso sistema de justicia con con el perdón de todo el mundo que no esté de acuerdo conmigo pero es mi opinión que cada día es más mediocre. que cada día es menos justicia. Es más injusticia que justicia. Y no lo digo por lo que acaba de pasar. Lo digo por la inmensa mayoría silenciosa que no tiene una tribuna ni hay influencers ni hay tuiteros que se ocupen de eso. En cuanto a que los tuiteros o los influencers no tienen importancia no estoy diciendo eso. Solo digo que redirijan su influencia en algunos o en muchos de los ciudadanos y que seamos más constructivos. Las palabras dicen más de nosotros de lo que pensamos. Dejemos de odiar. Dejemos de insultar. Dejemos de menospreciar a los demás. Y si no estamos de acuerdo con ellos digámoselos pero con respeto porque al actuar así me estoy respetando a mí mismo. Estoy dándole mi lugar. Doctora ¿qué le puedo decir? Le agradezco ese mensaje armonioso conciliador que es lo que necesitamos ¿verdad? Ya no necesitamos dividirnos Unidos somos más y salimos adelante. Y le comparto un comentario que me envía Virginia Martínez y dice ¿cuánta razón tiene la invitada? Todas las instituciones están por los celos. Qué bueno que haya una persona como la invitada que es sincera y honesta para definir lo que pasó en este caos que armó la consuelo Porras y Llamatey por órdenes de Miguel Martínez concluye Virginia Martínez. Ojalá no sean parientes ¿verdad? Sí interesante pero vea usted lo que es la voz del pueblo ¿verdad? Personas así centradas que envían sus opiniones sin tratar de destruir sino aportando que es lo que necesitamos. aportando sí yo creo que no estamos en en época de cosecha sino en época de siembra debemos sembrar las mejores cosas y así seremos mejores y cada uno de nosotros es mejor la sociedad va a ser mejor totalmente de acuerdo pues doctora Yolanda Pérez no sabe de cuánto le agradezco a la gente de haber estado conozco